El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo una declaración este miércoles en un acto de la Agencia de Inteligencia del Mossad en Jerusalén. Netanyahu señaló que no estaba impresionado por las declaraciones de los líderes musulmanes sobre Jerusalén, después de instar al mundo a reconocer el sector oriental de la ciudad como la capital de Palestina. Añadió que los palestinos deberían aceptar la realidad y actuar por la paz, sino por el extremismo. Trump revirtió el miércoles pasado décadas de política estadounidense al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, lo que pone en peligro los esfuerzos de paz en Oriente Medio y disgusta tanto al mundo árabe como a los aliados occidentales.